¡Gracias! Ya no más emergencias No quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar Como me dice mi profesor Chechi, a ti y tú Un saludo especial a toda la temporada de la vida Gracias a la actitud Sí, está cuadrada, ya está, ya está la cámara ¡Eso! Voy al baño un toque ¡Se acabó! Por favor, y voten por la opción 15 A todos los amigos del año, a todas las familias que suben con nosotros Me encanta que Jean Paul haya ganado Estoy feliz, pero sobre todo más por Chechi Porque es la primera vez que se dio un premio como coreógrafo, un besote para él Ya, yo soy el que dice apoteósico, ya, ¿qué más? ¡Gané! ¡Gané! ¡Qué chico! ¡Buenísimo! A ver, vamos Yo quería agradecer Yo, primero ¡Gracias! quería agradecer muchísimo a todos los televidentes que nos han seguido domingo a domingo realmente estoy muy contenta de haber estado en este programa, agradezco a mi productor Ricardo Morales, ha sido lo máximo trabajar contigo, agradezco la confianza y la oportunidad que Gisela nos dio y Susana, las quiero muchísimo y gracias por enseñarnos tantas cosas y por ser tan buenas amigas y gracias a América Televisión también yo también de corazón quería agradecer porque creo que se ha formado una familia no solamente un equipo de trabajo, es una familia Gisela te quiero, sabes cuánto te quiero Susana también en verdad están en mis corazones no tengo palabras para agradecerles todo esto, gracias a América Televisión por la posibilidad y gracias a todo mi equipo humano a todo el equipo de producción a Gimmy, a la cámara a todos, a Omar a mi familia a mi esposa por aguantarme todos los fines de semana así es y queríamos a Denny a mi megrito lindo como hermoso quería hacerles acordar a todo el mundo que la Academia Acordes dicta talleres de canto en enero y los teléfonos a los cuales ustedes pueden llamar son 440-4395 y 421-2605 bueno, gracias te hemos pasado increíble ¿verdad Percy? esperamos vernos el próximo año otra vez con el otro show del siguiente proyecto de Gisela por supuesto y aquí en América feliz año feliz año ¡Gracias! 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 ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando!